Ha sido nueve años de mucho trabajo en este proyecto. Este año, 2010, ha sido muy significativo para todos nosotros. Ha sido un año en el que se han consolidado muchas cosas y mucho del esfuerzo de estos nueve años. Sin más palabras, la idea de esta reunión con ustedes es decirles oficialmente que en el 2011 México va a tener piloto en Fórmula 1. Sergio Pérez cerró con Sauber para la temporada 2011 como piloto titular. Y afortunadamente llegué en muy buen momento y se abrió la puerta con Sauber. Carlos la trabajó mucho con Ferrari también. Sauber regresa a la Fórmula 1 con Checo y con Camuy Kobayashi, que también era un piloto muy bueno. Y llega Camuy y Checo como los pilotos de este reinicio de Sauber en la Fórmula 1. Empieza una nueva etapa, una nueva carrera, una nueva vida en Fórmula 1. Tengo mucho que aprender. Es una gran oportunidad de entrar a un equipo como Sauber. Ferrari y Carlos fueron los que más apoyaron para que yo pudiera subir. Ferrari apoya a Sauber, le da los motores, las cajas. En fin, se vuelve uno del soporte para que Sauber pueda regresar a la Fórmula 1. Nos presentan con Peter. Peter nos dice, oye, voy a seguir la trayectoria de Checo-GP2. Y si veo que tiene la capacidad de ser un buen piloto de Fórmula 1, pues con mucho gusto nos sentamos a platicar. Y pues fue el caso, ¿no? Una filosofía que siempre me ha inculcado, Carlos. Tenemos que llegar con talento. El accidente de Mónaco. Oye, ok, ese fue el día más difícil que he tenido, uno de los días más duros de mi vida. Y de repente viene tu accidente, pegas en la barda, ponen plásticos negros encima, no hay comunicación con el equipo. Y yo creo que durante cuando menos 20 minutos no sabíamos, en realidad, si la habías librado o no la habías librado. Quise frenar muy tarde y acabé en el muro a más de 300 kilómetros por hora. Y pierdo el conocimiento. Ha sido yo creo que el accidente más fuerte de ahí. Ahí estoy, de hecho, ahí perdí el conocimiento. Y acabé en el hospital. Y le dije, no, papá, te di a los doctores que yo quiero correr mañana, que me dejen correr. No es posible, estoy dentro de los 10 primeros lugares y me siento bien, ya estoy bien. Obviamente yo me sentía muy bien. Cuando me levanto de la cama para que me dieran de alta, obviamente no para correr al día siguiente, pero para que me dieran de alta, tengo unos mareos horribles y me tuve que quedar dos días más en el hospital, pero esa fue mi primera experiencia en Fórmula 1 con el Mónaco. El accidente que tuvo en Montecarlo pudo haber terminado con su carrera. Todo mundo preocupadísimos y ahí también pudo acabar todo. Se dio un golpe en la cabeza. Fue en la parte más rápida del circuito, sin la salida del túnel y en la bajada, y fue un golpe seco contra la protección que está en el muro del circuito. Yo te diría que yo creo que para nosotros es la vez que más preocupados hemos estado en estos 20 años. Fue un accidente fuertísimo. Yo que tuve mucha suerte en salir bien de ese accidente en el tiempo, aunque estuvo en el hospital varios días. Esa determinación de decir, bueno, fue un accidente, cometí a lo mejor un error o falló algo en el coche, eso ya quedó en el pasado, vamos por lo que viene. Lo impresionante es cómo un piloto regresa igual o más rápido que como era después de un accidente de ese tamaño. Y cómo regresa en Mónaco a ser rápido. Eso te demuestra normalmente el compromiso que tienen con su carrera. Al final los pilotos no somos personas normales. Sabes que te la estás jugando. Cada vez que te subes al coche te juegas la vida. Y no lo piensas. Cuando estás dentro de ese coche no piensas que a ti te puede pasar. Y hasta el día de hoy, cuando estoy arriba, nunca lo pienso. Bueno, ya estamos en Fórmula 1. Ahora, ¿cómo construimos el que se pueda ir dando los resultados? ¿Y cómo le damos a Checo ese acompañamiento también para que pueda él demostrar todo el talento que tiene? Normalmente la primera temporada de un piloto de Fórmula 1, cualquiera, puede ser muy buena. Puedes empezar muy bien o cerrar muy bien. Y en el medio siempre hay como baches. Y Checo realmente no tuvo bache. Yo creo que Checo se mantuvo muy consistente. Llega Checo y jala todo el equipo a una posición en donde nadie se le esperaba en esa primera temporada. Y de ahí en adelante hay una historia ya de mucho orgullo establecida por él desde que llegó a Fórmula 1. Hola a todos, estamos aquí en Malasia nuevamente. Acabamos terminado el último weekend en una buena forma. Estamos ahora en la tercera temporada de la Constructo de la Champions así que estamos mirando muy bien. Espero que podamos tener otro buen weekend aquí en estas condiciones de calor. Es un weekend muy difícil, pero estoy seguro que podremos tener un buen weekend de corrida. La carrera en Malasia, donde peleó con Fernando Alonso hasta el final y estuvo a punto de ganar me parece que era su primera o segunda temporada. Terminé en segundo y ahí empezaron las alegrías. Sin duda, mi primer pódimo en la Fórmula 1 siempre es muy especial y casi ganó la carrera. Era un año importante en Fórmula 1 porque era mi segunda temporada donde estaba en Sauer, pero al final Sauer es un equipo chico y buscas ir a un equipo que te dé las oportunidades de pelea por campeonatos. Un piloto que le das el mejor coche con el mejor motor tal vez maneja al 95%. Un piloto que le das un coche de décimo lugar y te lo entrega en tercero, en segundo lugar está manejando al 120%. ¿Quién aprendió más cuando vienes en el camino del desarrollo de pilotos? Y es lo que pasó exactamente con Chet. Era un año muy importante donde tenía que sorprender para tener alguna oportunidad y afortunadamente tuve un año espectacular y se me abrieron las puertas en el deporte. Después de los dos años era la gran oportunidad de ir a una escudería grande que estaba dominando el deporte, estaba siempre en la pelea. Era como una garantía ir ahí. Mucha gente me dijo ¿Crees que sea el momento de que Checo llegue a McLaren? Yo dije, pues a McLaren nunca le puedes decir que no. Es como si te habla Ferrari y te dicen oye, pues vente a correr acá. Si tú le dices que no, nadie le dice que no. Fue un año muy malo de McLaren y hubo muchos problemas internos en el equipo. McLaren siendo tan grande esta temporada le ha costado mucho ver la realidad de donde estamos metidos y no seguir pensando que teníamos un coche para ganar carreras. Pero para mí fue muy malo en mi imagen dentro de la Fórmula 1 porque cuando McLaren, un equipo grande, te agarra pero luego te suelta después de una temporada creo muchas dudas. Y cuando hay pilotos tan buenos, tan bien preparados me costó mucho trabajo como quitarme esa mancha de mi carrera. Yo lo di todo para McLaren. Trabajé muchísimo. Di todo mi esfuerzo. Al final sí cometí errores pero que eran parte de mi aprendizaje que cualquier otro equipo lo hubiera entendido bastante bien. Con este día simbólico con la presentación por primera vez en nuestro país de un equipo de Fórmula 1 más aún de nuestro equipo de Fórmula 1 con el piloto mexicano Checo Pérez que nos representará no nada más en toda la temporada sino en el Gran Premio de México. Yo creo que Force India fueron de las negociaciones más fáciles de todas. El primer encuentro que tuvimos con BJ fue complicado. No nos pusimos de acuerdo. De hecho, cuando hicimos la primera cita con BJ con Carlos como que no se entendieron muy bien porque son personalidades 100% opuestas. Yo pensé que iba a ser una negociación que iba a ser muy difícil que se diera. Pero a partir de la siguiente reunión todo el proceso se volvió muy fácil. Coincidió y se volvieron grandes amigos Carlos con BJ y tuvimos una gran relación con una historia muy grande de mucho éxito que tuvimos juntos. Hacen la presentación del equipo Fórmula 1 en México y yo creo que es la primera vez no sé si haya sucedido antes pero que un equipo Fórmula 1 presenta fuera de Europa o cuando menos es la primera vez que un equipo Fórmula 1 se presenta en México. Entonces el apoyo de Force India en el tema de promoción en el tema de apoyo de ver qué cosas podíamos hacer juntos, de trabajar juntos con los patrocinadores pues ha sido de las mejores experiencias que hemos tenido en Fórmula 1. Después tengo la oportunidad de salvar al equipo que se va a Bacarrota y salvo a todo mi equipo lo compra Lorenz y bueno lo del final ya lo saben Además de este tema Sergio Pérez confesó que fue el miércoles por la mañana cuando recibió la llamada de Lorenz Chico Pérez comunicaba que no continúa más con Facebook y fue la misma escudería que esta mañana confirma que Sebastián Petel será un nuevo piloto Hoy me enteré de mi salida del equipo para el próximo año hoy no voy a continuar con el equipo ese es su negocio y así es la Fórmula 1 Tenía ya un contrato más largo con la escudería todo iba para arriba y al final al final del día no tuve la oportunidad de continuar con ellos porque estaba Petel que era muy importante para el tema de todo de todo Aston Martin Mira nos ha pasado tantas veces que no era nuevo para nosotros encontramos en esa situación Era como un momento especial porque no sabía si iba a continuar en la Fórmula 1 era como ganar mi carrera y ya lo que pasara era un bonus a todo Dijo yo no voy a correr Indy porque le ofrecían correr Indy Car pero dijo yo no me voy a arriesgar en Indy a tener un accidente y se acabe todo entonces prefiero tomarme un año y ya en un año vemos qué pasa ¿Él quería seguir en Fórmula 1? Tenía muy claro que si no estaba en Fórmula 1 con un equipo importante ya en ese momento creo que me hubiera tomado un año un año sabático sin hacer ninguna carrera y ver qué opciones habrían al año siguiente ya tenía opciones al año siguiente entonces podía haber vuelto para un año después iba a haber mucha oportunidad de trabajar para el año siguiente entonces yo estoy seguro que ni él ni nosotros habíamos terminado estar en Fórmula 1 con un año después no 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 Gracias por ver el video.